Saldo de cuatro personas fallecidas dejó un choque registrado alrededor de las 7.15 horas de hoy en el Boulevard Agustín Zamora, casi esquina con calle Pueblitos, en el fraccionamiento Pueblitos de la sección Pueblo Alegre. Quienes perdieron la vida fueron identificados con los nombres de Carlos Alberto Pérez Vázquez, de 22 años de edad, Alán Francisco Rodríguez Hernández, de 21 años de edad, Lorena Cortés Rivera, de 24 años de edad. Todos ellos quedaron sin vida en el lugar del accidente, así como Marco Antonio Sierra Briseño, quien se estima que tenía entre 20 y 25 años de edad, mismo que dejó de existir en un hospital de esta ciudad. Las víctimas viajaban a bordo de un vehículo de la marca Honda línea Accord, modelo 1999 de color gris plata, el cual circulaba de oriente a poniente sobre el Boulevard Agustín Zamora. Antes de llegar a la calle Pueblitos, el conductor perdió el control de la unidad y chocó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad con los resultados ya mencionados. De los hechos dio fe el agente del Ministerio Público del Fuero Común, especializado en delitos ocasionados por el tránsito de vehículos, quien ordenó el levantamiento y traslado de los cuerpos para realizar las diligencias de ley. Con imágenes de Julián Ortega, para Elimparcial.com, Beatriz González.